Hola, mi nombre es Alfredo de Avilla y soy profesor del Centro de Timificación de la Federación de Madrid. Bueno, hoy os voy a proponer un golpe de trayectoria baja y, bueno, pues evidentemente lo que explique lo podéis hacer con todos los palos de la bolsa, hasta incluso el pad podéis experimentar. Muy importante crear los áreas adecuados para no tener problemas y tener accidentes y, sobre todo, el concepto de la bola. En este caso, me encanta practicar con bolas de ping-pong. Bueno, pues nada, vamos a ver qué os puedo aconsejar. Bueno, principalmente lo que vamos a hacer es colocar la cara del palo al objetivo y tener mucho cuidado con lo que considero yo la posición estándar del fabricante, como digo. Vamos a situar la parte alta del puño en frente de la bola, que es donde estará situada la mano izquierda, eso va a ser muy importante, y evidentemente la mano derecha en la parte de abajo. Acordaros que las aberturas de pies tienen que ser pequeñitas y el pequeño pre-giro, ¿de acuerdo? Que eso nos va a facilitar la salida. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, bueno, como el pitching wedge en este caso, que es el palo que estoy utilizando, tiene entre 46 y 48 grados, lo que vamos a hacer es reducir. Queremos una trayectoria baja, por lo tanto lo que vamos a hacer es reducir el ángulo, ¿de acuerdo? Cuidado con lo de cerrar la cara del palo. Hablamos de tener la cara del palo cuadrada y quitar ángulo. Para eso lo que vamos a hacer es adelantar el punto alto de la mano izquierda hacia adelante y acompañar con el centro del cuerpo. Eso va a hacer un cambio de peso porque desde la posición neutral, como os he explicado, aquí vais a tener el peso 50-50 y a partir de que adelantamos y reducimos el ángulo vamos a tener un poquito más de peso en la parte izquierda. ¿De acuerdo? Eso va a provocar que en vuestro backswing hagáis un movimiento más elevado y luego os va a proporcionar un impacto muy directo contra la bola y podréis mantener lo que es el impacto en la salida con la cabeza del palo bajo, que es lo que nos interesa. Muy importante, queremos que esa trayectoria salga baja con cualquier palo, pues después del impacto vamos a mantener esa trayectoria del palo baja. Va a depender evidentemente de las distancias que tengamos que recorrer, pero esa va a ser un poquito la clave. ¿De acuerdo? Vamos a tener también muy en cuenta en la preparación los conceptos de presiones de pies, hay que estar arraigado, los conceptos de colocación de manos y presión de manos, que eso va a afectar, ya sabéis, al peso del palo. ¿De acuerdo? Y muy importante, el ojo opuesto donde queremos pegar. ¿De acuerdo? También tenemos cambios de postura de cuerpo en relación a la bola, como adelantar un poquito el cuerpo, pero eso tendrá otros ajustes que será un poquito para que cuando experimentéis esta zona de ultra ya paséis a otras distintas. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más, voy a tirar algún botesito de frente y como os he dicho, cara del palo al objetivo, dirección del teléfono, abertura de pies pequeña, un poquito de pregiro, adelanto mi varilla hacia adelante reduciendo el ángulo, peso a la pierna izquierda, ¿de acuerdo? Buena presión de grip y el ojo opuesto. Balanceo y golpe directo, manteniendo después del impacto la cara baja. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os sirva y que practiquéis y nada, un saludo a todos y un fuerte abrazo.